Hola a todos, hoy vamos a explicar la dieta según los temperamentos, según los cuatro elementos. Vamos a ver cómo podemos relacionar los principios de dietética, cuando hablamos de hidratos de carbono, de minerales, de vitaminas, líquidos, con lo que sería la constitución de las personas. Vamos a ver con esto de la constitución de las personas a qué tipo de clasificación nos referimos. Cuando hablamos de los cuatro elementos, los cuatro elementos se estudian desde distintas disciplinas. Desde la MTC, lo que sería la medicina tradicional china, se tiene una concepción en concreto de los cuatro elementos. Desde la espagilia se tiene una concepción también de los cuatro elementos, pero que no es exactamente la misma que la medicina china. Nosotros en este vídeo, en esta clase, lo que vamos a hacer es hacer la clasificación de las personas, de las personalidades, de los carácteres, según los cuatro elementos, como en la actualidad, hoy en día y en el occidente, más habitualmente se entienden. Los cuatro elementos serían tierra, aire, agua y fuego. Y vamos a coger la concepción más clásica o la versión más clásica que nosotros tenemos de estos cuatro elementos, que es la que ahora a continuación vamos a explicar. Siempre que se hace una clasificación, siempre que intentamos clasificar al ser humano dentro de la clasificación, que sea a nivel psicológico, físico, de lo que sea, tenemos que partir de la base de que ninguna persona es 100% nada. Es decir, nadie es 100% tierra ni 100% agua. Todos somos realmente una mezcla. Entonces, lo que tenemos que buscar en nosotros es cuál de esas influencias, cuál de esas energías sería la que predominara. ¿De acuerdo? Vamos a ir despacio. Vamos a ir poco a poco. Vamos a describir primero cómo son las personas tierra, cómo son las personas agua, cómo son las personas aire y cómo son las personas fuego. Y luego lo relacionaremos con la alimentación. ¿De acuerdo? Vamos a partir con lo que serían las personas tierra. Las personas que clasificamos o que decimos que son predominantemente tierra, ¿vale? La tierra es una energía que nos ancla mucho al suelo, ¿vale? Digamos que es la energía que nos ancla a la vida, la energía que nos hace aterrizarnos, ¿vale? Las personas tierras suelen ser personas prácticas, personas muy realistas. Lo que llevamos tal cual es la persona que tiene los pies perfectamente ampliados al suelo, ¿vale? Entonces, normalmente son personas que dan prioridad o que toman más en cuenta el tener un bienestar económico, el conseguir unos bienes que nos den sobre todo seguridad. Ya no es tener una casa más bonita, sino tener la casa pagada, ¿vale? Es decir, esta sensación de seguridad, ¿vale? De poder dar a los tuyos un plato de caliente todos los días, ¿vale? De poder vestir, de poder tener una casa, un coche, los, diríamos, los requisitos mínimos un poco según la vida, la tenemos entendida hoy en día cubiertos, ¿vale? La persona tierra lo que busca es esa seguridad, ese tener la vida más o menos asegurada y no tener imprevistos, ¿vale? Es verdad que a nivel de alimentación las personas tierras suelen gustar de la buena comida, ¿vale? Decimos que a las personas tierras les gusta una buena mesa, les gusta un buen vinito, les gusta comer con tranquilidad, no les gusta comer cualquier cosa, para ellos comer no es una necesidad, para ellos comer es un placer, ¿vale? Con lo cual a la hora de comer hay que sentarse de manera relajada, comer despacio, hablar con los tuyos, ¿vale? Es la manera de disfrutar de la comida, ¿vale? De hacerle a la comida un momento de recreo y un momento de placer, ¿vale? Las personas tierras saben disfrutar los pequeños placeres de la vida, un buen paseo, un paseo por el campo, un paseo por la playa, tomar el sol, lo que sería una vida tranquila, ¿vale? Si os gusta el tema del Señor de los Anillos sería una vida joven, ¿vale? Es decir, no nos preocupamos por otras cosas, no es gente que investigue tanto que habla después de la muerte, el espiritual o que tenga muchas inquietudes a nivel de intelectual, de estudiar temas muy difíciles o temas científicos, no, más ni al contrario, la persona tierra lo que aprecia es la vida sencilla, ¿vale? La vida donde yo sé que todos los días tengo mis necesidades cubiertas y disfruto, pues eso, de los pequeños placeres que me da la vida, ¿vale? Realmente si estamos en un punto tierra bien equilibrados diríamos que tenemos casi casi el secreto de la felicidad, ¿vale? En el sentido de que ser capaz de disfrutar de las pequeñas cosas que nos da la vida realmente nos ayudaría mucho a disfrutar cada día y por tanto a ser más felices, ¿vale? ¿Cómo son las personas tierras? Las personas tierras a nivel físico suelen ser más redonditas, ¿vale? Es decir, decimos que como les gusta la comida, para ellos la comida es un placer, es una fuente de disfrute de la vida, entonces normalmente le dedican cariño a la comida, cocina normalmente muy bien, ¿vale? Decimos que son grandes gourmets, pero también comer para ellos es un placer, con lo cual normalmente decimos que van a ser personas que van a tener tendencia más redondita, ¿vale? Va a predominar más la anchura a la altura. Son gente que si son mujeres suelen tener las caderas anchas, ¿vale? Decimos que la mitad del cuerpo hacia abajo, la que no salga a la tierra, predominaría sobre la mitad del cuerpo hacia arriba, por tanto es un mujer de espalda y constitución de arriba un poco más estrecha, pero en cambio con caderas más amplias y con muslos más amplios. Y si son hombres, decimos que predomina la barriga, de hecho decimos la barriguita de la felicidad, ¿verdad? La barriguita de lo que pueden comer, ¿vale? Entonces suele predominar el abdomen, ¿vale? A nivel del rostro suele predominar más la mandíbula, encontramos personas con labios más carnosos, con mandíbulas más grandes, ¿vale? Monfletos redonditos. Entonces diríamos que en el aspecto del rostro serían rostros ovalados y donde habría un predomino de la parte baja de la mandíbula, ¿vale? De la cara, de lo que sería la boca. En las personas a tierra, si están demasiado ancladas al suelo, si decimos que hay un exceso de tierra, entonces ya no habría un predominio de abdomen o de cadera, sino que realmente podríamos llegar a hablar de obesidad, ¿vale? Si ya lo que es la tierra, los placeres, ya en lugar de ser una fuente de placer se convierte en una fuente de obsesión, en lugar de tener a personas que son capaces de disfrutar relajadamente de la mesa, tendríamos a personas que comen compulsivamente, que comen muy rápido, porque necesitan más, más. Es como pedirle siempre más a la vida. A nivel del trabajo serían personas ambiciosas, que trabajan mucho, porque lo que importa es el trabajo, lo que importa es la materialidad, lo que importa es traer la mayor cantidad de dinero a casa, ¿vale? Por tanto, se volverían personas que en lugar de ser capaces de disfrutar del trabajo o de que le dan importancia al trabajo, pero porque les dan, les reporta una seguridad, se pasarían a centrar su vida, todo lo que sería en la parte más material, más pragmática y prácticamente centrarían su vida en la parte laboral, ¿vale? Tanto el trabajo de la tierra, si son agricultores, como del trabajo al que se dediquen, ¿vale? Pero estarían centrados más en la parte más pragmática y más incluso económica de su profesión, ¿vale? Eso sería un exceso de tierra. Una falta de tierra, cuando decimos que una persona tiene una falta de tierra, sería claro que haya persona que se sube demasiado, normalmente son las personas que llamamos aire, ¿vale? Aquellas que decimos que viven en las nubes, ¿vale? Que viven de ideales, creo que no están anclados al suelo, ¿vale? Estamos en esta vida, estamos en la vida real, ¿vale? Y en la vida real es muy bonito tener la cabeza en las nubes y no dejar de soñar nunca, pero decimos que siempre con los pies en la tierra, que sería el equilibrio entre aire y tierra que ahora veremos, ¿vale? Que a continuación veremos. ¿Qué alimentos son los que representan o los que más gustan a las personas tierras? Las personas tierras, hemos dicho que son las que viven más ancladas a la tierra, al mundo, ¿vale? Por tanto, el alimento que las va a representar o el que más les gusta van a ser los hidratos de carbono, ¿vale? Los hidratos de carbono de asimilación lenta, recordar, pan, arroz, pasta, tubérculos, ¿vale? Patatas, boniatos, todo lo que es el grupo de los hidratos de carbono de asimilación lenta son los que trabajarían con la energía tierra, ¿vale? De hecho, el alimento que ha dado un soporte a la humanidad desde la antigüedad, desde la época de las cavernas, han sido los cereales, ¿vale? El descubrimiento de cómo cultivar el trigo ha sido lo que les permitía guardar los cereales. El trigo en nuestra zona, el maíz en Sudamérica, ¿vale? El arroz en los países orientales, pero ha sido siempre la base de nuestra alimentación, los cereales. Los cereales realmente son los que han mantenido al ser humano, bueno, han alimentado al ser humano en mayor parte desde de la antigüedad, ¿vale? Diríamos que desde la época de Juan Mañón, de los primeros hombres, cuando ellos pudieron aprender a... cuando ellos pudieron aprender, o aprendimos a cultivar los cereales, fue cuando el ser humano pasó de ser nómada a ser sedentario, tenía ya un poco asegurada su supervivencia, porque además el grano se puede guardar de un año para otro, las harinas, el grano una vez triturado se puede guardar de un año para otro, es decir, de una manera de conservación muy grande y por tanto les permitía sobrevivir en épocas de mucho frío, de muchas inclemencias meteorológicas y también en épocas de hambruna en las que podía faltar la caza. Lo que les aseguraba la supervivencia eran los cereales, por tanto lo que da esa seguridad de la tierra son los cereales. De hecho, cuando nosotros clasificamos la alimentación en el sur humano en hidrato de carbono, proteínas y lípido, vemos que el 55 al 60% de la ingesta calórica de una persona al día debe de ser hidratos de carbono. Así que es cierto que estos 55 al 60%, que fijaros, es más de la mitad del que comemos al día, son hidratos de carbono, pero se han de repartir entre hidratos de carbono de asimilación lenta, frutas y verduras. En este caso, a la gente tierra lo que más las representaría serían los hidratos de carbono, de asimilación lenta, es decir, cereales y tubérculos, trigo, cebada, avena, arroz, maíz, patatas, buñatos, todo lo que son tubérculos que nos da la tierra. Un exceso de tierra implica que normalmente es gente que gusta mucho comer, que abusa de los hidratos de carbono y también en cierta medida de las grasas, ¿vale? Entonces, el hidrato de carbono y de las grasas va a dar esa tendencia a engordar, ¿vale? Que es la tendencia del exceso de tierra, ¿vale? Por tanto, cuando nosotros tengamos a una persona con exceso de tierra, ¿vale? ¿Qué haremos? Reducirle los hidratos de carbono de asimilación lenta, ¿vale? Los que trabajáis temas de dietética, sabéis que una dieta de control de peso, la que queremos ayudar a alguien a perder peso, normalmente lo que más vamos a ayudar a reducir son los hidratos de carbono de asimilación lenta, ¿vale? Como siempre decimos, no es que el arroz o la pasta engorden, ¿vale? El arroz y la pasta o el pan engorda, depende de la cantidad que tomes y depende de cómo los cocines. Pero sí que es verdad que cuando queremos perder peso, como el hidrato de carbono de asimilación lenta, va liberando glucosa poco a poco, durante mucho tiempo a la persona, sí que es verdad que dificulta mucho perder, porque si siempre tenemos azúcar en sangre, glucosa en sangre, no cogemos de reserva. Y claro, cuando una persona quiere perder peso, lo que necesitamos es que el cuerpo sienta la necesidad de coger el azúcar o las reservas que tiene acumuladas para seguir perdiendo volumen y por tanto bajar de peso, ¿de acuerdo? Por tanto, el hidrato de carbono sería aquí el alimento representante de las personas tierra. Una persona con exceso de tierra debería reducir la cantidad de aporte de hidrato de carbono. Siempre cuidado partiendo de que la dieta esté completa y equilibrada, es decir, siempre partiendo de una dieta sana, por supuesto, ¿vale? Y una persona con falta de tierra lo que haríamos es aumentarle un poquito el hidrato de carbono, ¿vale? Le vamos a tomar más platos de cuchara, cocina más tradicional, ¿vale? Donde hubiera pasta, arroz y a ser posible combinados a la manera tradicional, a la manera en que cocinaban nuestras abuelitas, ¿vale? Con ese poquito también de grasita y ese aumento ligero de las calorías, ¿de acuerdo? Bien, vamos a hablar ahora de cómo serían las personas aire. Siempre, normalmente, que hablamos de los cuatro alimentos, la dualidad estaría entre aire y tierra y luego veremos entre agua y fuego, ¿vale? Por tanto, hemos empezado con tierra, vamos a continuar con las personas aire. Las personas aire son aquellas en las que predomina el polo superior del cuerpo. Si en la tierra predominaba, diríamos, la parte baja, ¿vale? La que nos ancla a la tierra, en las personas aire lo que predomina es la parte mental, tanto la parte mental como intelectual como espiritual, ¿de acuerdo? Es decir, lo que tenemos es predominancia de la actividad del sistema nervioso y, evidentemente, el sistema nervioso, la parte central del sistema nervioso sería la parte del cerebro, ¿de acuerdo? Por tanto, van a ser personas muy mentales, muy intelectuales o, si estamos en la corriente más espiritual, muy espirituales, ¿de acuerdo? Son personas en las que decimos que un exceso de aire nos puede hacer vivir en las nubes sin estar anclados al suelo, ¿vale? Vamos a poner ejemplos que tal vez nos hagan visualizar esto más fácil. El típico sabio, ¿vale? El sabio que está metido en su laboratorio, investigando, se olvida de comer, se olvida de ducharse, se olvida de dormir, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo que rueda, su mundo rueda alrededor del trabajo de investigación que está haciendo, ¿vale? O aquella persona espiritual que hace retiros, hace ayunos en soledad y es capaz de pasar días perdido por la montaña, ayunando en actitud meditativa, pero que decimos que, bueno, que estamos vivos, que hay que tener un poco los pies en la tierra, ¿vale? Hay que estar aquí, ¿vale? Por tanto, las personas que decimos predomina aire son personas muy mentales, son muy creativas, muy imaginativas, siempre están llenas de ideas, de proyectos nuevos, de sueños, de ilusiones, ¿vale? Por tanto, son gente que trabaja la energía muy importante también, porque si la tierra nos da lo que es la parte de seguridad, una vida demasiado segura, se vuelve también una vida demasiado monótona y demasiado rutinaria, ¿vale? Le hace falta el equilibrio del aire, el aire le aporta la creatividad, la ilusión por hacer cosas nuevas, por tener nuevos retos, nuevas metas, ¿vale? Que es lo que nos puede romper la apatía y romper la monotonía, que también es importantísimo, ¿vale? Por tanto, diríamos que la energía del aire sería la que compensa a la tierra. A nivel físico, las personas que predominan aire son personas que predominan más la altura a la anchura, normalmente son personas delgadas, ¿vale? Son personas de tronco estrecho, delgadas, que por tanto parece que tienen los brazos como muy largos, que esticulan mucho, se mueven mucho, ¿vale? Decimos que tienen una predominancia de las extremidades, tanto brazos como piernas, ¿vale? Y diríamos que predominaría más la cabeza al estar más delgado, lo que más destacaría en su cuerpo es la parte de arriba, o la parte de la cabeza, ¿de acuerdo? Si observamos el rostro, suelen ser gente de frentes muy amplias, frentes grandes, ¿vale? Que están marcando realmente el predominio de esa actividad a nivel mental, ¿vale? A nivel mental o intelectual. ¿Qué pasa si una persona tiene un exceso de aire? Si una persona tiene un exceso de aire, estamos siempre en el mundo de los sueños, estamos siempre soñando, estamos ideando, estamos llenos de ideas y de proyectos, pero que muchas veces si no están bien equilibrados con un poco de tierra, nunca llegan a hacerse realidad, ¿vale? Por eso decimos que el equilibrio entre la energía aire y la energía tierra es tener la cabeza siempre en las nubes, siempre soñando, siempre con ideas, siempre con proyectos nuevos, pero los pies siempre en la tierra, para poder hacer realidad esos sueños y esos proyectos desde un soporte físico, económico, realista, ¿de acuerdo? Por tanto, serían dos energías que se complementan muy bien, ¿vale? ¿Cuál es el alimento que representaría a la gente aire, ¿vale? A las personas que predomina más la energía aire. Si las personas estas que predomina más la energía tierra, hemos hablado de los hidratos de carbono, lo que nos aterriza, ¿vale? Las personas en las que predomina el alimento aire, realmente son personas que no suelen dar importancia a la comida, ¿vale? Porque para las personas aire, muchas veces comer y dormir es perder el tiempo, es decir, estamos tan metidos en proyectos, en trabajos, en ilusiones, en investigaciones, que muchas veces lo que sería dormir y comer es perder el tiempo. Por tanto, el aire duerme por necesidad y come por necesidad. Esto nos puede llevar a dos puntos. Bien, la persona aire, que al comer por necesidad no le da ninguna importancia a la comida y come lo que sea y normalmente echa demasiado mano de comida basura, que evidentemente, aunque hemos descrito a la persona aire como delgada, en esos casos podríamos encontrar a una persona más rellenita, más obesa, pero por comer fatal, por estar comiendo y alimentándose fatal. Pero la mayoría de las personas aires, lo que les pasa es que como comen por necesidad, no suelen abusar nunca de la comida, ¿vale? De hecho, hemos puesto de ejemplo, por ejemplo, en el tema de las personas aires de calife más espiritual, que lo que les destacaría es el ayuno, ¿vale? Por tanto, las personas aires muchas veces lo que hacen es no comer o comer muy poco, ¿vale? Y si tengo prisa y estoy centrada en los proyectos y en los retos mentales en que yo estoy metido en este momento, si soy una persona aire, normalmente puedo coger una fruta que se come muy rápidamente, ¿vale? O una ensalada que no necesita una preparación, ¿vale? Por tanto, son mucho de fruta, verdura y comer muy poco, ¿vale? Porque, pues, por eso precisamente, porque el comer para los aires es más una necesidad que no un placer, ¿vale? Y si el aire quiere estar sano, pues como es una necesidad, no mira que esté más bueno o menos bueno, mira que esté más sano y punto. Con lo cual, normalmente tienen tendencia a comer menos y a dar prioridad a las frutas y a las verduras, ¿de acuerdo? Como vemos, las personas aires decimos que están más ancladas a tierra, al suelo, y las personas aires estarían más arriba, ¿vale? O más viviendo en los mundos más celestiales, ¿vale? O más intelectuales, depende de cómo lo queremos llamar o ver. Si os dais cuenta, cuando esto lo pasamos, por ejemplo, al tema de los chakras, si hablamos de los chakras, tenemos tres chakras, que sean los chakras base, raíz, el chakra rojo, creatividad en la zona del ombligo, en naranja, y el preoxisolar en amarillo, ¿vale? En la zona de la boca del estómago, que son los chakras que decimos origen la parte metabólica de nuestro cuerpo. La parte que se ocupa de que nuestro cuerpo se alimente, tenga energía, tenga vitalidad, ¿vale? El que hace todas las reacciones metabólicas, ¿vale? Las de tierra, las que nos anclan a la tierra, las que nos dan la vida, las que nos mantienen en luz, ¿vale? Y si los comparamos por oposición a los tres chakras superiores, el chakra de la garganta, el azul, sería la expresión, ¿vale? La comunicación, el chakra del tercer ojo, ¿vale? Que sería la visión, la comprensión, ¿vale? Que decimos que sería el azul oscuro o el índico, ¿vale? Y que regiría lo que sería el aprendizaje, la comprensión o incluso la visión, ¿vale? Y el tercer chakra de los de arriba, que sería la coronilla, que sería el chakra morado, más espiritual, el que nos une ya a nuestra parte más, podríamos decir, más energética, ¿vale? Más espiritual, más divina, cada uno conforme lo quiera entender, ¿vale? Que si vemos son tres chakras que más que preocuparse de alimentarnos y de la vida, se preocupa más por la comunicación, el aprendizaje, el entendimiento, la sabiduría, ¿vale? Por tanto, trabajaría más el plano de arriba. Y si comparamos estos tres chakras de arriba y sus funciones con los tres de abajo, encontramos que justo en el centro tenemos el chakra corazón, ¿vale? Que sería el chakra que equilibra el polo de abajo con el polo de arriba, el polo metabólico con el polo más espiritual o intelectual, ¿de acuerdo? El chakra corazón le asociamos normalmente al color verde y que curioso, lo encontramos justo en la mitad de los tres chakras base y los tres chakras altos y además en órganos que rigen, que tienen movimiento. El corazón es el órgano que rige, que tiene movimiento, el pum pum, pum pum y marca un latido que tiene que equilibrar abajo y arriba, un latido que equilibra la energía metabólica con la energía más espiritual, ¿vale? Y también encontramos pulmones. Sabemos que pulmones y corazón siempre están unidos. Si se acelera la frecuencia cardíaca, respiramos más rápido y si respiramos más rápido necesariamente se acelera nuestra frecuencia cardíaca. Del mismo modo, si respiramos más lento y más pausado, obligamos a que la frecuencia del corazón también baje y sea más lenta y más pausada. Por tanto, en lo que serían los órganos corazón y pulmones encontramos un centro de equilibrio entre el polo más bajo y el polo más alto, ¿vale? Que sería el que tiene que guardar el equilibrio. Por eso decimos muchas veces que cuando una persona no tiene el polo tierra y aire bien equilibrados, predomina en exceso uno o en exceso otro, ayuda muchas veces a trabajar con los cuarzos y poner un cuarzo a la altura del plexo corazón. ¿Por qué un cuarzo? Porque un cuarzo es una de las pocas piedras que tiene el ritmo. De hecho, por eso se hacen los relojes de cuarzo, porque el cuarzo tiene el tic-tac, el tic-tac del reloj, que es el que le da el ritmo al secundero, ¿vale? Y por tanto es capaz de marcar los segundos, los minutos y las horas. Por tanto, vuelve a acoplar un ritmo entre arriba y abajo, ¿vale? Es curioso acoplar esto también un poco a las fases de la vida, del desarrollo del ser humano. Si os dais cuenta, cuando nacen los niños, ¿vale? La parte hasta los 7 años, especialmente hasta los 7 años, pero podríamos incluso ampliar hasta los 14, lo más importante del niño es que ha nacido y se tiene que anclar a la tierra, ¿vale? Es decir, tiene que anclarse a la tierra con fuerza, ¿vale? ¿Y qué es lo que más le gusta a los niños? La pasta y el arroz. ¿Vale? Es decir, a los niños, básicamente, a los niños pequeñitos, no los sacamos de comer arroz, pasta y calditos con fideos o con estrellas, que vuelve a ser con travese de trigo, ¿vale? Y los bocadillitos. Por tanto, si os dais cuenta, el alimento predominante en la infancia es hidrato de carbono. Y hidrato de carbono de asimilación lenta. La mayoría de niños no les gustan las verduras y hay dificultad en que coman fruta, ¿vale? De alguna manera, su cuerpo lo que está asegurándose es que se amplien con fuerza a la tierra, ¿de acuerdo? Que sería como la parte más importante, ¿vale? Después, pasaremos a la época de la adolescencia, si os habéis dado cuenta, es una época donde todos van con música, todos los chavales van con música. Es la época de escuchar música, ¿vale? ¿Por qué? Porque realmente la música puede ser una gran ayuda a la hora de equilibrar los dos polos. Están haciendo un poco la transición entre el polo más metabólico, ¿vale? El que había trabajado hasta ese punto y ahora empiezan a despertarse inquietudes más de otro tipo, más intelectuales, el que estudio, el que me dedico, el que trabajo, ¿vale? Y normalmente el polo, diríamos, intelectual, se desarrolla más cuando ya son más mayores, ¿vale? Normalmente de pequeños nos ponen un documental de historia y nos aburre tremendamente y a partir de los treinta y pico, cuarenta y de ahí para arriba, ¿vale? Nos suele, solemos disfrutar mucho más con un buen documental de historia, por ejemplo. Es decir, la parte de querer aprender de verdad o de tener curiosidad por las cosas de verdad suele venir más tarde. Cuando estamos en la escuela aprendemos por necesidad porque hay que aprobar, ¿vale? Y luego pues porque tienes que sacarte una carrera, porque tienes que hablar de un futuro profesional. Pero realmente el disfrute por el placer, el cogernos a estudiar por el placer de estudiar por inquietudes suele ser más tarde. Y lo mismo si hacemos referencia a inquietudes espirituales, ¿vale? A un niño o no adolescente pues que empecemos a hablar de qué hay después de la vida, tal y cual, igual les interesa menos, ¿vale? Y no les hablemos ya de religión y de ayunos y del budismo y todas estas cosas porque igual nos escuchan bien poco. Pero parece que hay una cierta edad a la que a todo el mundo se nos despierta un poco esa curiosidad, esa pregunta de decir qué hemos venido a hacer aquí, qué estamos haciendo, investigar un poquito otros temas que ya no sean simplemente los de sobrevivir o los de las necesidades del día a día, ¿vale? Por supuesto, acordaros en esto lo que he dicho al principio antes de empezar la clase. Nadie es 100%, ¿vale? Seguro que en estos momentos estéis pensando en algún niño que con 7 años ya se está preguntando qué hará después de la muerte, ¿vale? Y que tendrá una parte espiritual muy desarrollada, seguro, ¿vale? Y estaréis pensando en gente mayor que no disfruta con un documental de historia, que no quiere aprender nada y que lo único que le importa es qué hay para comer. Estaremos hablando de una persona mayor con exceso de tierra, evidentemente, ¿vale? Pero acordaros que en las clasificaciones nunca es 100% del mundo, pero sí que parece que hay como una más predominancia de comer y trato de perdón con esos más pequeñitos y desde luego de no preocuparte por historias más intelectuales, más científicas o más espirituales y que en cambio luego con la edad sí te aparece, ¿de acuerdo? Bueno, seguimos un poquito más. Vamos ahora a trabajar el polo fuego y agua, ¿vale? Si cielo y tierra regían lo anclados que estamos un poco en la tierra, ¿vale? Porque sería el polo metabólico con el polo más elevado, ¿vale? El eje o la dualidad fuego-tierra rige lo que sería la acción y el reposo, ¿vale? Decimos que las personas de fuego son personas muy enérgicas, muy vitales, son personas que actúan mucho, que son incluso impulsivas, decimos que actúan sin pensar, ¿vale? Primero al impulso, primero lo digo y luego ya lo pienso, ¿vale? Porque el fuego requería la acción, ¿vale? El fuego se asocia en medicina china a Yang, ¿vale? Cuando estamos hablando de Yin Yang, el Yang sería actividad, sería fuego, sería dinamismo. Lo asociamos también a lo masculino, ¿vale? Pero no al ser hombre o mujer, sino a la energía masculina de acción. Un exceso de Yang también decimos que es exceso de nerviosismo, exceso de pulsación, incluso podemos llegar a agresividad por el exceso de acción, ¿vale? El temperamento demasiado activo, demasiado enérgico y puede llegar a ser incluso demasiado fuego, demasiado agresivo, ¿vale? Entonces, la persona fuego es una persona que no puede estarse quieta, es una persona siempre vital, siempre haciendo cosas, siempre dinámica, ¿vale? Siempre en activo. Normalmente su cuerpo está siempre caliente, ¿vale? Emana calor, porque en su cuerpo lo que está predominando son las reacciones catagólicas y no las anabólicas, ¿vale? Acordaros, una reacción anabólica es aquella que guardan, ¿vale? Y una reacción catagólica es aquella que quema, ¿vale? Para generar energía. Por ejemplo, cuando nuestras células a nivel de la mitosis hacen la respiración, ¿vale? Oxidan glucosa, es decir, queman glucosa con oxígeno y eso lo hacen para aportar energía. Por tanto, una persona a la que predominan más las funciones catagólicas, las funciones de oxidación, es una persona que está generando energía constantemente. Por eso no puede estarse quieta, por eso siempre tiene que estar haciendo cosas y por eso también su temperatura corporal suele ser elevada porque predominan las funciones creadoras de energía, ¿vale? Las funciones que queman para aportar energía, ¿vale? Por supuesto, estas personas suelen estar más delgadas que gruesas, aunque luego hablaremos también de híbridos, ¿vale? Pero en principio suelen estar más delgadas simplemente por la mera actividad, porque queman todo, ¿vale? Lo queman todo, no pueden estarse quietos y por tanto queman todo, ¿vale? Estas personas suelen tener un físico delgado, pero en cambio musculoso, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque no están quietos, siempre se están moviendo, siempre tal, incluso mucha de esa energía te lleva a hacer deporte para poder quemar esa energía y luego poder encontrar tu equilibrio con el relax, ¿vale? Entonces las personas fuego suelen ser personas en principio, luego veremos hibridaciones más delgadas y con músculos delgados pero muy bien dibujados, ¿vale? Es decir, con una constitución física fuerte, ¿vale? Atlética, ¿vale? Las personas fuego o un ejemplo donde podemos ver el fuego en plena acción, ¿vale? Sería en el tema de la adolescencia en los chicos, ahora sí que vamos a polarizar en los chicos, porque por la acción de la testosterona, ¿vale? La testosterona es una hormona de combustión, es una hormona que lo que hace es aportar energía, por eso en concreto los chicos en la adolescencia que tienen esta subida más importante de testosterona, ¿vale? Están siempre muy activos, muy dinámicos, es imprescindible para un chico en la época de la adolescencia y la juventud hacer deporte, porque tienen una energía brutal, de hecho vemos relacionarnos a los chicos y es, ¿tú qué haces? Así como te empujo, me empujas, ¿vale? No hay pelea pero nos medimos, ¿vale? Pero es la manera de decirse que son colegas realmente, es decir, de relacionarse bien, pero es siempre desde esta actitud de acción, de puro nervio, ¿vale? De hecho una de las peores cosas que podemos hacer un adolescente, un chico joven, es meterlo ocho horas en un instituto y obligarlo a estarse sentado y quieto en clase. Eso va contra la testosterona, va justo contra su propia naturaleza, ¿vale? La testosterona lo que hace es quemar mucho para convertirlo en energía, ¿vale? Tal vez en nuestra sociedad no se vea tanto la importancia de esta hormona porque ya está, es una sociedad ya más moderna, donde todo está más igualado, ¿vale? Pero si nos preguntamos un poco a la época del promañón podemos ver muy bien la importancia de la testosterona y de los andrógenos después que vemos en el agua con las chicas, ¿vale? En aquella época el hombre que más gustaba a las chicas era el hombre que más corría, que más fuerza tenía, ¿vale? Porque era el que más podía proteger al clan y el que más caza podía traer. Por tanto diríamos que la testosterona como representante un poco de la energía masculina, ¿vale? Era la que daba más acción. De hecho si nosotros vemos a nuestros chicos, a nuestros jóvenes, a la edad de la adolescencia y de la juventud, ¿vale? Están llenos de acción, de actividad, no pueden estar secretos, ¿vale? Y además los vemos comer y son de comerse unos bocadillos impresionantemente grandes, de comer dos platos, de repetir y en cambio están siempre delgados, lo queman todo, ¿de acuerdo? Luego veremos esto lo compararemos con el polo más agua, ¿vale? O el polo más zinc, ¿vale? ¿Cuál sería por tanto el alimento que le gusta al fuego o el alimento que describe al fuego? El fuego hemos dicho que es pura acción, que predomina más la parte muscular y por tanto el alimento que lo representa es la proteína, ¿vale? La proteína que es el alimento con el que construimos tejido y con el que construimos también músculo. Por tanto normalmente van a gustar de alimentos más proteicos, buenos trozos de carne, ¿vale? O de pescado, pero normalmente alimento con cuerpo, con proteína realmente, ¿vale? Y también muchos los sabores exóticos, los picantes, la cúrcuma, el jengibre, la canela, son especies que suben mucho el fuego, que suben mucho el yam, porque fijaros que el fuego lo que quiere son actividad y quiere actividad y quiere conocer cosas nuevas y quiere conocer retos nuevos. Por tanto siempre les va a gustar mucho a las personas fuego los sabores exóticos, lo desconocido, probar alimentos nuevos, probar alimentos extraños, probar alimentos totalmente novedosos. Total, diríamos lo contrario a lo tradicional. Siempre quiero romper estructuras, romper con lo tradicional y descubrir que de nuevo me puede aportar la vida, ¿vale? Por tanto normalmente van a gustar de especies, de salsas, de sabores fuertes, de sabores exóticos y diferentes a los que ellos estén acostumbrados en su tierra, ¿vale? Entonces pues por ejemplo la gente de por aquí pues nos encantan los mexicanos y somos fuego, nos encantan los mexicanos porque es un sabor exótico y además predominan los picantes. Nos encanta la comida hindú porque son también sabores muy exóticos y muy diferentes. Entonces siempre lo que sea lo diferente y sobre todo mucha especie que potencie mucho el sabor, ¿vale? Eso es lo que le pega a un fuego, ¿vale? Lo que le gusta a un fuego, ¿vale? Vamos ahora a compararlo un poquito con el agua y así luego hacemos una comparación y entendemos mejor los dos, ¿vale? Las personas agua serían las personas en las que predomina más la quietud y el reposo, ¿vale? Las personas agua más que la acción sería el reposo, el descanso y decimos que el agua logre también las emociones, ¿vale? Por eso decimos que una persona que retiene o que tiene muchas emociones ancladas puede estar reteniendo el agua en su cuerpo, ¿vale? Las personas agua por tanto serían más pasivas, más calmadas, muy emotivas, muy de corazón, muy sensibles, muy empáticas, ¿vale? Estaríamos trabajando ya más a un nivel ya no de acción sino de ser capaz de escucha, de empatía, de comprensión, de ser capaz de ponerte en el lugar del otro, de entender la parte emocional, ¿vale? Son personas más sensibles a nivel emocional, ¿vale? Es más fácil hacerles daños también, ¿vale? Pero sobre todo estaría en este plano ya menos de acción, mucho menos de acción y mucho más de emoción, de sentir, ¿vale? Las personas agua suelen tener físicamente un cuerpo en el que se tiene más tendencia a la retención de líquidos, ¿vale? Por tanto solemos ver especialmente mujeres pues tobillos hinchados, rodillitas hinchadas, más tendencia a la retención en caderas, a la celulitis, ¿vale? Lo que sería un poco el estancamiento del agua, ¿vale? Normalmente son personas más pasivas, más quietecitas, les gusta más la calma, el sosiego, los sonidos tranquilos, ¿vale? Serían personas más yin por compararlo al estilo de exposición que estábamos haciendo antes con el fuego, ¿vale? Las personas más yin, o el polo más yin sería el polo de la recepción, de la escucha y de la emoción, ¿vale? Del sentimiento, ¿vale? Por lo opuesto o por la oposición un poco al que acabamos de ver del fuego que sería la acción, ¿de acuerdo? Ya que hemos hablado en el tema del fuego, de la acción de la testosterona, vamos a compararla ahora en el tema del agua, de la acción del estrógeno, ¿vale? El estrógeno es una hormona que acentúa las reacciones anabólicas del cuerpo, es decir, la retención. De hecho, normalmente si nosotros vemos a niños y niñas en un colen, ¿vale? Ves que tanto chicos como chicas corren igual, los dos están igual de fuertes, cuando te descuidas incluso la chica más, porque las chicas hacen el desarrollo más grande, por tanto, son más altas y, digamos, han recibido antes que el chico, ¿vale? Por tanto, tienen las piernas más largas, corren más y están hasta más fuertes que ellos. Y en cuanto llega el momento de la pubertad, del cambio hormonal, ¿vale? Las chicas pasan de ser tan activas y tan dinámicas como los niños, o casi, ¿vale? A, de repente, estarse sentaditas, y la imagen típica es en la clase de gimnasia de las chicas sentaditas porque, ¡ay! Cuánto que cansa correr, cuánto que cansa moverse, ¿vale? Cuánto que cansa y qué bien que se está sentadita, ¿vale? Es decir, ya sé que esto es utópico, ya sé que hay muchas excepciones, a esto lo estoy contando ahora, ¿vale? Pero sí que se ve, en general, una tendencia a la quietud, ¿vale? Al estar más cargadas, ¿vale? A la mayoría de niñas, pues no les gusta tanto el deporte como a los chicos, ¿vale? Y la clase de gimnasia, pues no les suele gustar tanto como a los chicos, ¿vale? Suelen quejarse antes, suelen cansarse antes, ¿vale? Y, por tanto, prefieren estar en más una actitud de quietud, ¿vale? Vamos a hacer otra vez la vista atrás, a la época de las antiguas cavernas, ¿vale? Para poder entender otra vez bien la comparativa que estamos haciendo entre testosterona y estrógenos, ¿vale? ¿Qué mujer gustaba más en la época del cromaño, en la época de la caza, ¿vale? La mujer más redondita, ¿por qué? Porque cuanto más redondita estás, más puedes asegurar la proliferación de tu prole, ¿vale? Que puedas alimentar a tu prole, incluso en épocas de hambruna, ¿vale? Incluso en épocas donde no haya caza. Entonces, claro, los varones, ¿qué mujeres solían elegir? Las que tenían el pecho más grande y las que tenían, las que estaban más redonditas, ¿por qué? Pues porque si había embrunas y no traíamos caza al plan, podían asegurar con las reservas que no dejarían de amamantar a los niños y que, por tanto, podían asegurar la supervivencia de la prole, ¿vale? Claro, en la época moderna esto ha cambiado, hoy en día las mujeres redonditas por todo el tema de la estética, que ha hecho muchísimo mal, parece que han cambiado los gustos, pero realmente fijaros cómo es una diosa de la fecundidad, con mucho pecho y siempre gorditas, ¿vale? Es decir, las venusianas, las diosas de la fecundidad, de la sexualidad, las diosas de la madre tierra, ¿vale? Son siempre redonditas y con mucho pecho, porque es realmente lo que hace el estrógeno, ¿vale? Cuando la muchacha hace el cambio y la niña se convierte en mujer y tiene la subida de estrógenos, es cuando empieza la forma de los pechos, la forma de las caderas, todas más redondeadas, es cuando se retiene líquido, ¿vale? Y es cuando nuestras niñas empiezan a ver más redonditas y muchas veces por culpa de los influjos de la publicidad tan negativa que tenemos en nuestra actualidad, empiezan también las manías y los complejos, cuando realmente es la hermosura del estrógeno y por tanto es la hermosura de la mujer, ¿vale? Las formas redondeadas y esa pequeña retención de líquidos, ¿vale? ¿Qué hacen los estrógenos? Aumentan el anabolismo, es decir, las reacciones que hacen guardar, ¿vale? Guardar por si acaso luego hay una necesidad, ¿vale? Entonces guardamos, por tanto baja la actividad, no son tan activas ni tan dinámicas, ¿por qué? Porque su cuerpo no quiere quemar y por tanto son más pasivas, más suaves, más sedentarias, ¿vale? Porque en su cuerpo las reacciones, digamos, catabólicas de oxidación son más bajitas, ¿vale? Predominan más las reacciones de guardar, comemos y guardamos. De hecho, a los niños tú les haces el mismo bocadillo, tengas un chico o tengas una chica y en cuanto viene la cobertad, al niño le duplicas el tamaño del bocadillo y la niña empieza a hacerse los bocadillos más pequeñitos porque con un poquito que coma la tendencia es a engordar bastante más que los chicos. ¿Lo vemos esto? Bien, por tanto, el agua representaría la quietud, representaría la calma, representaría el polo receptivo, ¿vale? El agua, el fuego, perdón, representaría la acción, el dinamismo y el polo más activo, ¿vale? La gente agua, si decíamos que los de fuego están siempre calientes, ¿vale? Tienen una temperatura corporal más alta, las manos siempre calientes, las personas agua siempre tienen las manos y los pies fríos, ¿vale? Son normalmente de piel más clara, más blanquita y destacan mucho porque son más friorelas, siempre tienen frío y las manos y los pies siempre están fríos. ¿Por qué? Pues porque su sangre, que es la que calienta el organismo, circula más pausadamente. En cambio, la sangre de un fuego, circula rápidamente y por tanto aporta también muchísimo más calor, ¿vale? Si el fuego gustaba de los alimentos más proteicos y con sabores fuertes, ¿vale? El agua, ¿vale? El alimento que lo representa realmente es el agua, ¿vale? Es el agua, que sería el polo puesto, el que calma, el que apaga el fuego, ¿vale? Y todas aquellas frutas y verduras que contienen mucha agua, ¿vale? Claro, dentro de los alimentos, ¿qué alimentos contienen más agua? Pues frutas y verduras. Por tanto, el agua estaría, o las personas agua, normalmente son personas que beben, ¿vale? Que beben más líquido y sobre todo que tienen frutas y verduras y alimentos más fríos. Por eso cuando una mujer se pone a régimen, normalmente, claro, cuando nos ponemos a régimen sin el consejo o la orientación de un profesional, elegimos lo que más nos gusta, van quitando los alimentos y se quedan comiendo ensaladitas y cenando frutas, lo cual provoca que retengan mucho líquido, porque acaban en dietas hipoproteicas, en dietas faltas de proteína. Y si falta proteína, se retiene el líquido, con lo cual estaríamos ante un exceso de agua. ¿Cómo lo compensaríamos? Aumentando las proteínas y los sabores más fuertes y picantes. Y también los alimentos calientes, que serían los que corresponderían al fuego, ¿vale? En cambio, si nosotros tenemos un exceso de fuego, un exceso de actividad y de calor, ¿qué haríamos? Buscaríamos los alimentos fríos para compensar ese exceso de fuego, ¿vale? Y lo que haríamos es rebajar proteínas y aumentar muchísimo las frutas y las verduras. ¿Qué le pasa a los chicos, ¿vale? O a los chicos, o a la gente que es fuego, cuando ya es hora se quiere poner a el régimen, que eligen la dieta hiperproteica, como carne y ceno pescado, que es lo que más les gusta y lo más cómodo, ¿vale? Evidentemente, esta también es una dieta totalmente insana, ¿vale? Si la falta de proteínas provoca retención de líquidos, ¿vale? El exceso de proteínas lo que hace es deshidratar tejidos. Claro, se pierde de peso muy rápido, pero a un precio muy costoso para la salud, porque estás deshidratando tejidos, ¿vale? Por eso la gente que suele hacer este tipo de dietas, enseguida la vemos como envejecida. La piel se le cortea, se le estropea, se marcan mucho las arrugas y parece que estén enfermos, ¿vale? Porque realmente están deshidratando tejidos y eso no ayuda para nada a ninguno de los tejidos. Lo que estás haciendo es que ninguno de tus tejidos va a poder trabajar correctamente, ¿vale? Y por tanto realmente es acelerar un poco el proceso de envejecimiento, ¿vale? Por tanto, mucho cuidado con las dietas, ¿vale? Mucho cuidado con ponernos a dietas para perder peso sin saber y sin la guía del mundo profesional porque todos estos, tanto la falta de proteína es peligrosa como el exceso de proteína es igualmente peligroso, ¿vale? Por tanto, lo principal en una dieta es que siempre esté equilibrada. Es verdad que dentro de una dieta equilibrada podemos elegir más de un alimento o menos de otro, pero siempre que los mínimos estén garantizados, ¿de acuerdo? Bien, bien, si tierra y aire regían el polo de la tierra y el polo del cielo, decíamos al intelectual, y estaban equilibrados por el sacra corazón y por el equilibrio del ritmo arriba y abajo, ¿vale? Ser capaz de equilibrar nuestros polos, porque decíamos tener la cabeza siempre en los cielos, pero los pies bien anclados siempre en la tierra, ¿vale? El polo fuego y agua se equilibra por el ciclo níctagmeral. No sé si habéis oído hablar del ciclo níctagmeral. El ciclo níctagmeral es el ciclo del día y la noche, ¿vale? Que está regido en nuestro cuerpo por la hipófisis y el eje hormonal, ¿vale? Que está regido por nuestro cuerpo, especialmente por el sistema nervioso simpático y parasimpático, ¿vale? Y también por el hecho, con la ayuda de las hormonas, especialmente de la melatonina, que es la que induce el sueño, ¿vale? Explicamos brevemente esto, ¿vale? Nuestro sistema nervioso estaría dividido en dos partes, el central, que es el consciente, el que nosotros identificamos como yo pienso, yo siento y tal, y el vegetativo, que es el que se encarga de mantenernos vivos, de darle orden de que respiremos, de darle orden de que rata nuestro corazón, de que se haga digestión, ¿vale? Dentro de este segundo sistema, el vegetativo, también tenemos una subdivisión en el sistema nervioso simpático y el parasimpático. El simpático decimos que activa todo menos la digestión que la frena. Y el parasimpático decimos que se da todo menos la digestión que la provoca, ¿vale? El sistema nervioso simpático está diseñado para la actividad, la acción, ¿vale? Estimula directamente a las suprarrenales y por tanto hace que se reemos adrenalina y con la adrenalina alta estamos más activos, más dinámicos, ¿vale? Estamos en el polo fuego, ¿vale? Cuando activa el parasimpático baja la vitalidad, nos entra el sueño, las ganas de descanso y entonces con el parasimpático activado es cuando tenemos un sueño de calidad y nos levantamos realmente al día siguiente frescos y vitales de nuevo. Por tanto, simpático y parasimpático tienen que estar perfectamente equilibrados. Cuando nosotros nos despertamos tiene que activarse el simpático, entramos en acción, ¿vale? A mediodía, si paramos un poquito a comer, el simpático debe de bajar y subir el parasimpático. Hacemos la digestión bien y asimilamos bien. Luego vuelven a cambiar para la acción de la tarde y luego a la noche vuelven a cambiar para hacer una buena digestión de la cena y ya entran en el parasimpático, estar relajados, coger el sueño y pasar toda la noche en parasimpaticotonía porque es el tiempo que el cuerpo va a utilizar para reparar tejidos, para sanarse, ¿vale?, y para reponer energías para el S. Cuando estos dos sistemas están en equilibrio, el ciclo está perfectamente equilibrado. Cuando uno de los dos domina sobre otro es cuando se rompe el ciclo. Si nos levantamos y empezamos a tomar café para estar más activos, más activos y vamos subiendo el simpático, vamos subiendo la energía a fuego. Si luego lo ponemos para la mediodía porque no hay tiempo porque hay que seguir trabajando, entonces seguimos con el fuego activo, ¿vale? Y si no dejamos activarse el parasimpático nunca para compensar el exceso de acción, llega un punto donde el parasimpático ya no puede actuar, no lo dejamos y entonces llega la noche, estamos todavía aquí arriba, muy dinámicos, muy activos, la mente no para quieta y claro, no podemos dormir, tenemos insomnio o si dormimos, el dormir es inquieto, nervioso, nos despertamos mucho y no descansamos. Eso al final a qué nos llevaría? A estados de estrés, ansiedad, ¿vale? Y exceso de funcionalidad del sistema nervioso, ¿vale? ¿Qué pasaría en el pueblo contrario? Si el que predomina es el parasimpático, nos levantamos y no se activa el simpático, no entramos en actividad y entonces estamos apáticos, cansados, con falta de energía casi constantemente, ¿vale? Y lo que habría es una apatía, una rutina, incluso una melancolía, incluso estados depresivos, ¿vale? Donde no hay ganas de hacer nada por exceso de pasividad, ¿vale? Entonces es muy importante que simpático y para simpático estén activos, que fuego y agua estén activos y que se alteran en la actividad con el descanso para poder tener un buen equilibrio, ¿de acuerdo? Bien. Vale, pues si hemos visto lo que son tierra, aire, fuego y agua, ¿vale? Vamos ahora a relacionarlos un poquito entre sí, ¿vale? Podríamos hacer un cuadro más o menos así. Podríamos poner arriba el aire, ¿vale? Las personas excesivamente aires, excesivamente soñadoras, intuitivas, espirituales, que no tienen los pies en la tierra. Por oposición pondríamos la tierra abajo, ¿vale? Las personas tierras en exceso, demasiada terrenalidad, demasiada, fijarnos solo en lo físico y en lo material, ¿vale? Aquí pondríamos el agua, como la quietud, ¿vale? La ponemos a la izquierda porque también suele representar más el pasado, la nostalgia, la melancolía, ¿vale? Y en el polo opuesto, el fuego, como la acción, el dinamismo, los proyectos, más encarados al futuro, más que al pasado, ¿vale? Pues una vez tenemos los cuatro opuestos podemos dibujar más o menos irritaciones, ¿vale? Por ejemplo, ¿qué sería una persona aire y agua? Una persona en la que predomine el aire y el agua sería una persona soñadora en proyectos, ¿vale? Pero muy pasiva, ¿vale? Por tanto son personas pasiva y emocional que normalmente se centrarían demasiado en la parte emocional, en darle vueltas a las emociones, porque me siento así, porque me siento asada, ¿vale? Pueden ser grandes psicólogos, grandes terapeutas, porque van a tener mucha empatía, ¿vale? Pero difícilmente llevarán ningún proyecto a cabo, porque no tienen ni tierra para darle solidez al proyecto, ni fuego para darle impulso al proyecto. Por tanto normalmente van a ser personas que van a soñar mucho, que van a tener grandes ideas, pero que normalmente se las guardan para ellos y que difícilmente las van a llevar a la acción, ¿vale? ¿Cómo serían a nivel físico estas personas? A nivel físico habría retención de líquidos por la pasividad, por la estaticidad, por la falta de acción, ¿vale? Y nos quedaríamos más pasivos y dando vueltas a la cabeza en soñaciones, lo cual nos haría estar con la retención de líquidos y a lo mejor ya no seríamos tan delgados como el aire, ¿vale? Y esta figura ya tan alargada que habíamos descrito al principio del aire, sino que predominaría más las formas redondeadas, pero de retención de líquidos, tejidos muy blanditos, muy suaves, ¿vale? A estas personas, ¿qué les haría falta? Les haría falta un poco de tierra y un poco de fuego. Por tanto, ¿qué les haríamos? Primero el ejercicio. La mejor manera de mover los líquidos estancados, incluso mejor que con la alimentación, es con el ejercicio. Hay que hacer ejercicio y hay que tener actividad. A través de la alimentación subiríamos un poquito la ingesta de proteínas, ¿vale? Y meteríamos muchos alimentos picantes, de sabores nuevos, que rompieran la estaticidad y la monotonía del agua, ¿vale? Y con un poquito de hidrato de carbono, ¿vale? Vamos a ver cómo sería una persona aire-fuego. Esto es un polvorilla, o sea, imaginaros una persona que solamente no para de tener proyectos y encima tiene una energía que no para quieta. Pues claro, estas personas no son un polvorín. Estas personas no están quietas nunca y están empezando mil cosas, ¿vale? Sí que es verdad que no tienen la solidez de la tierra para que esas cosas puedan enraizar y puedan tener un futuro asegurado, ¿vale? Entonces puede ser que empiecen muchas cosas y que no acaben muchas de ellas o que muchas de ellas vayan mal, pero van a ser creativos y activos totalmente, ¿vale? Es decir, no pueden estar parados. Entonces es sueño, que tengo sueño, que proyecto, que intento llevar adelante, ¿vale? Lo único que les faltaría un poco es el sosiego, la paciencia de analizar bien cada proyecto, de los pros y los contras, porque sí que es verdad que esto da mucha proporción a accidentes, ¿vale? A que las cosas salgan mal. ¿Por qué? Porque no han estado meditadas con calma y no han tenido la soledad de la tierra, ¿vale? Pero como energía de estas personas son puros polvorillos, ¿vale? Pura, pura vitalidad. Claro, ¿cómo estarán? Delgadas, seguro. Delgadas, fibrosas, seguro. ¿Por qué? Porque no para inquietas y no para tener proyectos y, tanto para uno como para otro, comer y perder puede llegar a ser una pérdida, perdón, comer y dormir puede llegar a ser una pérdida de tiempo, ¿vale? Con la de proyectos y actividades que queremos hacer, ¿vale? Y que queremos explotar al día las 24 horas y si más horas tuviera al día, más rentabilidad de sacaríamos, ¿vale? ¿Cómo sería una persona agua-tierra? Una persona agua-tierra sería una persona que alimenta, una persona que nutre. Decimos que es la madraza. Imaginaros una madraza de estas redonditas, bonachonas, que siempre está como abrazando, como cobijando a su prole, ¿vale? Porque les da seguridad, les da, es, representaría el hogar, ¿vale? Venir todos aquí a la seguridad del hogar, que es la tierra, pero también al afecto y la amorosidad de la emoción del agua, ¿vale? O si en lugar de la visión femenina ponemos la visión masculina, ¿vale? Sería el señor redondito, bonachón, ¿vale? Que siempre está por los demás, la persona noble que se desvive por los demás, esta persona que normalmente son gorditos y decimos que son gorditos y realmente buenas personas, bonachones, ¿vale? Que también dan cobijo, dan soporte, que a nivel emocional apoyan mucho, ¿vale? Y dan también la seguridad un poco del hogar, de la tierra, ¿vale? Por tanto, estas personas normalmente serían más redonditas, pero no una redondez apretada, sino una redondez blandita, ¿vale? Como de abrazar, como de ternura, ¿vale? ¿Cómo serían las personas fuego-tierra? Las personas fuego-tierra son las que están bien ancladas en la tierra, pero con la vitalidad del fuego, o sea, a las personas tierras les gusta la buena comida, pues encima van con fuego, les gusta el buen vinito y el coñado después de comer, ¿vale? Y son estas personas que son de coloretes, de mofletes colorados y vigorosas y que hablan fuerte y cuando entran en la habitación se nota que entran, ¿vale? Que te saludan y dicen, ¡eh, furanito! Y te dan dos golpes en la espalda y casi que te tumban, ¿no? Porque son fuertes, enérgicas, ¿vale? Con exceso de fuego, incluso pueden tener un pronto y las fibres, brutal, ¿vale? Pero son enérgicas, fuertes, poderosas, ¿vale? Tienen la solera de la tierra con el ímpetu y la fortaleza de la acción del fuego, ¿vale? Y por tanto físicamente normalmente estarán más redonditas, ¿vale? Serán de hablar fuerte, de manera así de gesticular fuerte, ¿vale? Y agresivo, imponente y destacar porque siempre tienen los mofletes colorados, ¿vale? Y la cara un poco rubipunda, ¿vale? ¿Sí? ¿Más o menos? Bueno, ¿cómo equilibraríamos uno y otro? Pues, la persona tierra y fuego tienen que perder peso y tienen que sosagarse. Por tanto, ¿qué le daríamos? Poneríamos un poquito de dieta, ¿vale? Y lo que haríamos es darle mucho alimento frío, con muchas verduras y mucha fruta, ¿vale? Y lo haríamos este poco. Y ¿qué haríamos con la persona agua-tierra? El gordito bonachón, ¿vale? Por decirlo de alguna manera, ¿vale? Tiene tierra, tiene agua, pero ¿qué le falta? Un poco de calor y acción, ¿vale? Por tanto, ¿qué haríamos? Le haríamos perder un poquito de peso, rebajando otra vez los hidratos de carbono, ¿vale? Y aumentaríamos ligeramente las proteínas y los sabores un poco diferentes, raros, la calleña, la pindilla, la canela, el jengibre, la cúrcuma, ¿vale? Para aportar un poquito de calor, ¿vale? Un poquito de acción, de dinamismo, ¿bien? Bueno, espero que el tema os haya gustado. Es una visión muy diferente de la típica dietética, ¿vale? Nosotros en los cursos de naturopatía, evidentemente, la parte importante del curso de dietética o de la asignatura de dietética es volver a estudiar, como siempre, hidratos de carbono, proteínas, líquidos, vitaminas, minerales y lo que hacen en nuestro cuerpo. Pero sí que es verdad que aparte de esa parte, diríamos, más científica de la dieta, es importante observar a la persona, ¿vale? Porque depende de cómo sea la persona, la comida siempre, siempre tiene relación. De hecho, si a la hora de poner una dieta para perder peso cuesta o nos cuesta a las personas perder peso o a aumentar de peso, ¿vale? No es porque no sepamos. Todo el mundo sabía perder peso. Es porque por algo nos cuesta mucho ponernos a dieta. Porque cuando te pones a dieta es cambiar tus costumbres en la alimentación. Y resulta que las costumbres y la manera de comer tienen mucho que ver con la emoción, con el carácter, incluso con la sensibilidad, ¿vale? No solo aquí, no solo que seamos fuego, tierra y aire, sino en general, cuando necesitamos dulce es porque necesitamos cariño. El agua, como es muy emocional, suele comer bastante dulce, ¿vale? Predomina la fruta y la verdura, pero de vez en cuando necesita pecar con un poquito de chocolate y de dulce porque son emocionales. Entonces el dulce aporta ese cariño que tanto precisa la gente agua, ¿vale? Los niños les gusta mucho el hidrato de carbono, porque los aterriza, los ayuda a clase, ¿vale? La gente mayor o más tradicional, más chacada de la antigua, diríamos, solo quiere que el plato de cuchara, ¿vale? Y como se ha cocinado toda la vida, con su punto de sal y con su punto de grasa, ¿vale? Cuando nos hacemos mayores, lo que necesitamos es todo trituradito, ¿por qué? Porque ya no somos capaces, mayores me refiero a muy mayores, ¿vale? De solucionarnos nosotros los problemas y lo que queremos es que nos rodea todo masticadito, ¿vale? Y en cambio, cuando eres joven, lo que quieres es hincarle el diente a la vida, ¿vale? Y no te gustan los purés, y miras las cremas de verduras, lo que quieres es comer fuerte. Con esto quiero haceros un pequeño, abrir una pequeña puerta para que veáis que la comida no es solo algo físico y medible por calorías, vitaminas y minerales, sino que tiene un componente emocional importantísimo. Hoy hemos visto una parte, ¿vale? Según el estilo de persona, tenemos un estilo de carácter, un estilo de físico y un estilo también de alimentación. Y se puede ayudar a compensar a clase de la alimentación, pero es solo una parte. A nivel emocional, la alimentación tiene muchísimas más cosas a tener en cuenta, ¿vale? Como necesidades emocionales, como costumbres, como anclajes, ¿vale? Gente de la que no le puedes quitar la leche porque simboliza el mínimo y la protección de la mamá, por ejemplo, ¿vale? Hay gente que vivió la posguerra aquí en España y que la leche fue el primer alimento que entró y que salvó muchas vidas, por tanto no le puedes quitar la leche porque la tienen asociada la leche a la supervivencia, al alimento milagroso que le salvó, ¿vale? Esa misma gente de posguerra cuando ve a un niño gordito, dice que está sanote, ¿vale? Y si viene alguien muy delgado se preocupa, ¿por qué? Pues porque han visto morir a gente de hambre y los han visto delgados. Entonces, claro, esa historia personal hace que sea imposible que esta persona haga ciertos cambios en su manera de comer, ¿vale? Y que cambie ciertas actitudes respecto de la comida, ¿vale? Porque esta persona te dirá toda la vida que estar delgado es malo y será muy difícil hacerle cambiar de ese día, ¿vale? En cambio, claro, han pasado dos, tres generaciones y ahora lo que hay es abundancia. Ahora entras a un supermercado y el único esfuerzo que tienes que hacer para llenar el carro es este, ¿vale? Con lo cual normalmente hablas en la actualidad las patologías a nivel de dietética porque vienen por faltas, ¿no? Vienen por exceso. Exceso de azúcares, exceso de chuches, exceso de dulces, exceso de comida basura, que es lo que está llevando a que nuestros niños sean diabéticos ya muy pronto, que haya obesidad infantil, ¿vale? Y que haya muchas enfermedades metabólicas derivadas de comer mal precisamente por la gran abundancia que hay hoy en día. Entonces, claro, hoy en día todo el tema de dietética va enfocado a controlar un poco esos excesos. Pero, claro, nosotros cuando ponemos una dieta a una persona, por supuesto el primer punto será que todas sus necesidades calóricas de nutrientes estén cubiertas, pero luego una vez conseguido eso, hay que ver cómo la persona se va a sentir mejor, en qué tipo de alimentación se va a sentir mejor, depende de sus carácteres, depende de sus creencias, depende de las vivencias que haya tenido. Por tanto, realmente la dietética tiene una parte científica importantísima, pero luego tiene una parte humana, emocional, que no podemos dejar de lado si realmente queremos entender bien lo que es la alimentación en el ser humano, ¿de acuerdo? Alimentar es alimentarnos, es querer estar vivos, es querer seguir viviendo, es querernos, es regalarnos lo mejor para nosotros, ¿vale? Es mimarnos, ¿vale? O puede ser castigarnos, puede ser hacerme daño, puede ser un modo de me siento culpable, me siento mal y me vengo tratándome mal a mí mismo a través de la comida. Entonces hay mucho aspecto emocional que hay que tener en cuenta a la hora de hacer una dieta. Por eso nosotros en nuestro curso de dietética, que es el mismo, es la asignatura que se da dentro del curso de naturopatía, le llamamos la dietética holística, porque entendemos que la dietética tiene que abarcar todo. La parte científica, por supuesto, según las normas de la organización de la salud y según los valores que marca la organización de la salud, que son necesarios, pero luego una parte humana, ¿vale? Como decía Hipócrates, ¿vale? Todo lo referente a la terapéutica y a la salud tiene una parte de ciencia y una parte de arte. Y las dos son importantes. ¿De acuerdo, no? Bueno, espero que os haya gustado la clase y espero veros pronto en otras de estas clases o en alguno de nuestros talleres. ¡Gracias!